Ah, come on, yo pensé que la concha grande iba a rebotar, iba a subir, pues siempre hacen ese tipo de truco ahí, pero no. Ahora sí, Longuito, continuemos con esta aventura, my friend. You can do... You can do it. Está bueno como para practicar, pero que no sepa que no sea bueno, o sea, Luffy va a hablar, pero que no sea bueno para jugar. Si no sabes hacer un shut down, pues ahí ya valió, ¿no? Pero para practicar, digamos, cuando ya domina la técnica, sí, porque mira ahí. No, 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 no. Yo empecé, ah, la reguera con Z. No, da igual, da igual. Doesn't matter. Vamos a continuar. Amiguitos. Este nivel está asquerosamente muy bonito, muy bonito. Ahora el Oggito va a dar un saltito. Oggito va a matar topito. Hacer un double shell jump. Y aquí, easy peasy. Easy peasy. No, llega, llega. No, no, no. Ah, la reguera. Ok, Oggito. You doing very good, Oggito. You doing pretty good, my friend. So, keep on doing it. Keep on doing it. Oh, no, no, no. Oh, come on. Yo pensé que la concha grande iba a rebotar y iba a subir. Pues siempre hacen ese tipo de truco ahí, pero no. Ahora sí, Oggito. Continuemos con esta aventura, my friend. You can do... You can do it. Venga. Oggito. 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 Venga, manquito, espalda Eres grande, eres grande, eres grande Eres grande Ok, ok, quédate Nooooo Yo soy Amon, Guiibo What is the matter with you? ¿Qué pasa contigo, Guiibo? ¿Por qué no puedes hacer los children si eres algo muy fácil? Tú dominarlo a la perfección toda la vida Así que por favor, haz que razón, Guiibo Do it! Bro, te mordiches la lengua, por eso hablas así ¿Qué pasó, amigo? Me, me viví aquí en Marroca Por eso en Marroca, nosotros hablar así Saludos, streamers, dices, saludos, Sandra Juan, saluditos para ti Qué alegre está el día de hoy, para ti Es que... Oh, 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 por poquito, por poquito me han cajeteado ahí Sí, iba a comenzar desde el principio Así que no Vamos a continuar Un saltito Saltito de loquito Salvin What... What's up Sam tekn tekn Saluditos, saluditos Recuerda Sam tech tech Que para poder estar en el stream Todos tienen que tener permiso de su mami porque si no tener permiso de mami su estancia en el stream va a ser un poco muy dificil porque ya les dije luego Luffy se cabrea y empieza a decir pero que honguito mas hijo de la piii que desgraciado y come mucho piii y pues ustedes saben que eso no poder ser un stream familiar no poder decir estas palabras que son muy malas I don't know ni no saber Aleksandr Bunea que pecs my friend que pecs ay wey no no es así es exacto ser demasiado asqueroso loco demasiado asqueroso Luffy hola como estas bro me llega que juegues Warzone con nosotros dice claro que si claro que si hey si alguien no ha visto el canal de youtube de Luffy ayer con el compañero Aleksandr Bunea hicimos una ganada muy muy buena de hecho el canal fue el que se ganó la partida está ahí en youtube si alguien quiere pasar y ver el video se lo agradecería el like y el comentar en youtube ayuda mucho asi que en youtube esta el nivel puesto ahí bueno la partida que tuvimos con el hicimos otra victoria version en la que la zona prácticamente nos dio el gane pero una ganada es una ganada no importa como el fin justificar los medios oh come on come on man come on man que le pasa Longuito esta con muchas ganas de morir si es creo que lo voy a cambiar para para como se llama para my friend Luigi vamos a cambiarlo a Luigi porque pues no vamos a estar matando a Longuito asi que le vamos a cambiar a Luigi para que se muera ese wey es que lo quiero mucho pero pero no quiero que Longuito siga muriendo Longuito descansa que se muera ese insecto que viene ahora ya ahora si asi no hagas ese shell jam no lo hagas Luigi tu no puedes jugar ok te he traido para que mueras Luigi te he traido para que mueras my friend te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo my friend ese insecto británico me llega Luffy es reto o que dice pues no se estaba tomando mi café Alexander ponia estaba tomando mi café y pues la señorita que me dio el café no se no me dijo que no estaba estaba muy caliente y haberme quemado la lengua eh so for some reason I'm starting to talking like this muere Longuito muere 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 oh precioso 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 oh no oh come on come on Luigi gracias por este like thank you very much por este like come back to see us oh come on oh come on come on y dice vamos a gloopy eres grande eres grande el grande aquí amigo Rufito ese es el 2 2 ser es muy grande 2 2 2 ser es muy grande a ver ahorita se dio a ser demasiado pequeñito por estar jugando con este verde as carousel con este green que esta de verdad muy muy feo muy feo este green pero mira 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 que cheo que 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 no way no come on eso estuvo perfecto lo siento Luigi pero este nivel supuestamente Miyamoto para Miyamoto tu eres super super ferido pero mira mira lo que ha hecho Miyamoto ahi te ha matado tio me ha matado mi amigo Luigi o mi enemigo Luigi no mi amigo Luigi es mi amigo pero lo quiero ver muerto nada mas Miyamoto dice que para el el mejor personaje de los hermanos Mario pues es Luigi pero pero el te ha matado ahi coño porque ahi estaba bien el salto no no estaba bien estaba perfecto ese salto y haberte matado Miyamoto ves que te digo que era Miyamoto oh Luigi oh Luigi eres grande eres grande y así es como se pasa después de cuatro horas el primer nivel jajajajaja está muy 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 bueno el nivel Kaiselite no Kaiselite Poison met ok ooooh ok eh this one has a little bit easier I mean it is Kaisel but it's a little bit easier I think I can do it oh el polo que te hago La batante corto, es muy charred. Por la profil razón, por el corazón, no funcionó. El video de la abierta corto, es muy charred. Hey, what's up brother? Yes, circa, it's Casi Casi Casi. What's up? BigToldWater. What's up my friend? Ok, ok, I have to jump to the left, so I can jump to the right after this, ok, beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful. Hello there, Victor Walter! Gracias, my new friend! What?! No, 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 no. There is no way that's gonna kill me like that. There is definitely no way. Uh, ok, ok. Ok. Vamos a ganar el partido de El Salvador contra México. El próximo. ¿Por qué esa concha una vez sale volando y llegaba bien rápido ahí y otras veces va como que tuviera anemia? Como que si no, no quisiéramos verse, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mira, esto va a salir volando, ¿verdad? Meh, no ha salido volando, pero a veces sale como ¡pum! para otro lado de voladas. Pero ahora, por alguna razón, no. No, 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 no. Ooh, a little bit higher, a little bit higher. Thing is that I don't wanna go all the way up. Since I'm dying. Mira, mira, mira! Salió a disparada para el otro lado! What is wrong with that shell? El Liciocho, I guess, I don't know. El otro domingo, mi amigo, el otro domingo, el único problema que hoy va a ser a las 9 de la noche, creo que va a ser como las 9 de la noche. ¡Sarmiento, Ian! ¡What is up, mi amigo! Gracias, where's the light. Mi amigo Ian. ¡Saludos, party! ¡Saludos, party! Sí, va a ser como 8 y media, 9 de la noche. Solo no sé si va a haber alguien despierto a esa hora, pero podemos hacer un directito desde las granderías. Y narrando un poco el partido entre México, Hill Sabater, Vestalos, Texas. Ok, una speedrun de 10 segundos, you need a little precision. On this level, in this level. Don't stop or you'll die. Después de que iba a poner así como, don't stop me now. La canción esa de Queens. Cause I'm having a good time, I'm having a good time. Venga, Omgira, llega al otro lado. Wow, ok, ok, that's really 10 seconds. Not a second left. Ok, a little ch... Ok, ok. A little, a little, a little, a little, a little, a little. Oh, come on, a little, a little, a little, but it's not that small. Here's 10% dude. Here's 10% dude. Oh, ya vi algo, my friend. Ya vi algo. I don't have to go all the way up. I can do it from the bottom. Come on, ok. Ya vi algo, ya vi algo. No tengo que ir hasta arriba, solo tengo que hacerle así. Ah, porazo. Corazón, corazón, destrez, destrez. Y así es como... ¿Qué? What? Sí, agarré la vida. Agarré la vida. ¿Qué está pasando con este rival demoniado? Gané y perdí al the same time. Come on. Gané, gané. Ustedes vieron que está... La vida, la vida, la vida. Oh, come on. Come on. Morí y gané al mismo tiempo. Oh, tenemos el mismo tiempo con este carnalito, eh. Tenemos el mismo tiempo con este carnalito, eh. Ojo, eh, ojo. No puedo hacer el triple jump. Porque pierdo mucho tiempo. So, hacer el triple jump. No triple jump, por favor. See, if I do triple jump, that happens. Oh, come on. No, 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 no. No, 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 no. Ok, esa little spin, there was the mass. Uh-huh. Tenemos el mismo tiempo que el de la bañeo record. So, I guess, I can't do that. I can't do that. I lose time of doing that. Ok, ok, got it, got it Maybe I don't have to spin there No, 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 no No tengo que hacer spin Ah, tengo que soltar correctamente Mmm, mmm, mmm Mmm, si luego reposar ahí, maybe hit the record, eh, maybe Come on Estoy haciendo justo para que el tiempo no pase tan rápido Pero... Si, ok, I got a full jump there Uh-huh Ok, 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 got it, got it, got it, got it Oh, no, yo, Cruey va muy bien ahí, eh ¿Qué? ¡Suckedá! ¿Qué es lo perfecto? asimil frustr Sunday ¡No! ¡Como aqui! porque no entraba... pero que no quizo por que no eres de la gana porque no quedaría me parece que puedo ir por ejemplo Ah, I can't do triple jump, no puedo saltar tres veces. Ben Therio, Ben Therio, mi son de Tchendo, no puedo entrar por ahí. ¿Qué asco, loco? ¿Qué asco? Ah, right, and there's nothing I can do about it, and she starts to jump like crazy. See, okay, that I don't have to fully jump. I think I can go over just by jumping. Okay, 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 a little bit less, a little bit less. Oh, no, 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 no. I can have fun. Team Indy. I don't know what that's supposed to mean, but it's easy with Z, okay? So, this is gonna be the last one, my friends. Este va a ser la ultima nivel que vamos a jugar a la noche. Okay, because this kitchen of Luffy has not been given to a drink yet. And he has to go to drink, because Luffy is really very, very bad because he hasn't bathed. Oh, okay, double jump, double jump, okay, okay, okay. This one is going to be the last one. Okay. Oof. Oh, okay. I can't do it. It's going to be the last one. Oh, I can't do it too. ¡Gracias! Press likey Thank you very much, my friend Ok, I got it, I got it, I got it No se vale Valerse no nada No se vale No se vale All the way to the right Beautiful, okay Wait for it, wait for it Beautiful Wait for it, wait for it Beautiful Luffy Eres grande Eres grande Eres grande Luffy Yo lo se, yo lo se Yo lo se Jumping in the desert Beat it, beat it Ok, me tengo que ir Ese era el ultimo nivel Tengo que ir a bañarme Porque no puedo creer que pueda oler a su rio Y yo no gustarme cuando oler a su rio Yo tengo que darme un pañol Y después a buscar algo de comer Porque Luffy no esta gordo Porque si, Luffy esta gordo Porque come mucho el tio Pero no importa, yo verlos mañana Yo soy Luffy, yo me despido Todos ustedes son grandes, grandes, grandes Nos vemos mañana Primero Dios Si Dios quiere Dios mediante Dios me los bendiga Yo me voy Luffy se despide Buenas noches a todos Feliz noche Bye bye Subtitulado